La comisión decide esa lista o esa notificación, no hay un listado de electores o electoras en los que otras jurisdicciones le han notificado a través de la Secretaría o a la Comisión Central de Elecciones que se han inscrito hábilmente para votar en otras jurisdicciones fuera de Puerto Rico. Sí, pero no es que se produzca una lista propiamente y se produzca literal una lista, no sé, eso no se hace. ¿Y qué se hace con esas notificaciones que llegan allí? Se registran en Secretaría. ¿Y qué se hace con ese registro en Secretaría? O sea, yo tengo 200 electores que se han registrado en la Florida en los últimos seis meses y me enviaron una carta que 200 puertorriqueños se registraron. ¿Qué hace la comisión con esa notificación? Toma conocimiento de que en efecto hay un elector nuestro que está viviendo en otra jurisdicción y si hay algún tipo de investigación o alguna pregunta, algún comisionado interesa, algún comisionado, comisionado local que tienen también la responsabilidad de evaluar las transacciones. Preguntan en Secretaría, Jessica Padilla está registrada en Puerto Rico. Es que me entere porque esto es conocimiento, como bien decía el ingeniero, esto es de propio personal conocimiento, es que yo sé que ella se mudó, es que yo sé que ella está trabajando en Florida, por dar un ejemplo. Vienen a la comisión, preguntan si aquí hay una notificación oficial de la Florida, se certifica si en efecto se recibió o no se recibió y ahí entonces se brinda esa información. Pero propiamente una notificación oficial de una lista que recibimos. Ok. Y nos hace un matching con el registro. ¡Suscríbete al canal!